Regina era una joven de Pasadena, Texas. Con tan solo 14 años le costó la vida debido a una lujuria de un cruel y perturbado anciano. Se dice que fue abusada sexualmente y víctima de un homicidio por Robert. El anciano es el autor de abusar y quitarle la vida a más de 50 mujeres entre 1975 y 1990. Regina es particularmente conocida y recordada por la aterradora fotografía que Robert tomó momentos antes de quitarle la vida brutalmente. Regina un día se escapó de su casa con su novio Ricky, de 18 años. Tenían planeado ir a México. Trataban de encontrar una forma rápida y cómoda de salir del país para llegar a su destino. Decidieron hacer auto stock, pero eso no era una tarea fácil. Finalmente, después de algunas horas se detuvo un camión. El hombre del camión era Robert. Estaba claro que estos jóvenes no sabían dónde se habían metido. Sin duda, pensaron que esta sería la mejor opción, ya que los camioneros están acostumbrados a trayectos largos. Al cabo de unas horas, el destino de Regina llegaba a su fin poco a poco. Ben, sin pensarlo, le quitó la vida a Ricky, el novio de Regina. Por lo visto, ya era costumbre para él. Robert había construido una cámara de tortura en la parte trasera de su camión y solía andar por las carreteras en busca de posibles víctimas. Robert decidió mantener a Regina en el camión por varios días, secuestrada, abusada y maltratada reiteradas veces. Robert llevó a Regina a un granero en Illinois. La tortura por la que pasó esta joven es simplemente aterradora. Después de llegar al granero, Robert obligó a Regina a cortarse el cabello y a vestirse con un traje negro. Robert era tan enfermo que también llamó al padre de Regina desde las cabinas telefónicas y solía preguntar por su hija desaparecida. Finalmente, las llamadas fueron rastreadas, pero él iba a diversas partes y no lo lograron encontrar en ese momento. Robert tenía la costumbre de tomar fotografías a sus víctimas en el momento que les decía que les iba a quitar la vida. Es probable que él quería tener sus reacciones. Después de haberle quitado la vida a Regina, Robert la tira en un viejo molino. Amarra el cuello de ella con una soga muy gruesa. Le quitó la ropa y la tiró como si fuera un desecho. La policía llegó al lugar. Tardaron un poco en reconocer a la chica. Decían que su cuerpo era irreconocible. Y por supuesto, su cabello estaba corto. La asimilaron con un chico de 13 años. Robert no era más que un conductor cualquiera. En otras palabras, Robert no era un verdadero camionero. Era simplemente un hombre que era dueño de un camión. Él lo usaba como tapadera para su terrible y encubierta segunda vida para cometer terribles homicidios. Robert fue apodado como el asesino de las paradas de camiones. Nació el 22 de noviembre de 1945. Su infancia la pasó junto a su madre, ya que su padre se pasaba trabajando en la marina. En los años de su secundaria sufrió dos arrestos. Uno por manejar un vehículo sin permiso a los 16 años y otro por pelear públicamente a los 17, en 1962. Después de su graduación en 1964, Robert decidió unirse a la marina, al igual que su padre. Pero en ese mismo año, su padre fue detenido por abusar de una niña de 12 años. El papá de Robert se quitó la vida antes del juicio. Robert fue dado de baja en la marina por haber participado en un robo. Después de su despido, Robert se convirtió en un camionero. Ahí empezó la escalofriante y perturbadora historia. La parte trasera de su camión estaba equipada con cadenas, grilletes y esposas para poder contener a sus víctimas. La historia de Regina es un testimonio del hecho de que el crimen aún persiste y nada ha cambiado mucho en lo que se respecta a la seguridad de las niñas. Robert finalmente tuvo que pagar por sus crímenes y finalmente fue arrestado en 1990. Se le dio cadena perpetua por todos los asesinatos que pudieron probarse contra ese hombre. Aún continúa cumpliendo su sentencia de prisión en el centro correccional de Illinois en los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas acerca de esta desagradable historia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba y suscríbete para más contenido.